No sé por qué, Jos, no vino a ayudarnos. Se quedó cuidando el rancho. No se irá de dónde está. Disculpen. ¿Saben dónde puedo hallar al señor James Clayton? Al coronel Clayton, en la cantina. Gracias. Oiga, ¿no quiere vender ese caballo? Se lo dejaría si me diera uno mejor, o al menos igual que él. Si tuviera un igual, no querría comprar el suyo. Lo siento, no lo vendo. Gracias. ¿Qué tal, señor Clayton? ¿Davis? ¿Ya podemos irnos? Sí, ya lo tenemos todo. Bien. ¡Mató al coronel Clayton! ¡Monten! Algo así. ¿Le ayudamos? No, le traeremos antes de ustedes montar. Lo dudo, lleva muy buen caballo. Pues alcáncenos. Vamos, Joe, deprisa. ¡Monten! 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 ¡Vaya, vaya! Primera vez que veo un alguacil justo cuando lo necesito. Le le hago a los caballos. Y manzanas. Alguien trató de robar aquí al amanecer. ¿Quién trató de robarlas? Los indios Utes que huyeron de la reservación. No vinimos por eso. Perseguimos a un criminal. Ya sabía yo. No comemos nada desde anoche. ¿Nos vienen a ayudar? Tienen comida y agua. Atiéndelos. Todo lo que buscan es comida y agua. Son todos iguales. Anoche vinieron soldados y se fueron sin siquiera pagarnos. Tendremos que separarnos, Ben. Nunca piensan en pagar. Ni siquiera en darme... ¿Yo, usted mismo, los indios? No, no quería salir a que me mataran. ¿Cree que soy loco, tonto? ¿Se llevaron algo? No hay nada que llevar. ¿No querrían esos caballos? Quizá no quieran más de los que tienen. Necesitan cantifloras. ¿Había alguna afuera? ¡Ah, sí! ¿Por qué? Si fue el que seguimos ha continuado hacia el este. O ha vuelto atrás hacia el oeste. O se dirige hacia el sur. Solo si está loco. Hay 100 kilómetros de desierto de aquí a Tonopá. Puede cruzarlo. Teniendo suficiente agua no le sería difícil. Cada rastro que hayamos ha indicado que se aleja de donde hay telégrafo. Si llega a Tonopá estará a un paso de la frontera. No está seguro. ¿No? Ni usted. ¿Y? ¿Quiere el desierto? Se lo cedo. Nos toca el desierto. Dusty, tú y Jimmy hacia el oeste. El resto iremos hacia el este. Sí. ¿Tiene algún refresco? ¡Que tome agua! Se comen las tortillas y las ciruelas si quiere refresco. Consuelo, cállate ya. ¿Qué? ¿Qué? Si llegan al pozo diamante sin hallar rastro de él, vuelvan aquí. El pozo queda a treinta y cinco kilómetros. Bien. Como son solo dos, cuídense de esos indios Utes. ¿Cuántos son? Voy a decir que son ocho, pero solo cuatro tienen caballos. La caballería anda por ahí buscándoles. Ya los agarrarán. Suerte, ven. Vamos, hasta pronto. Vamos, muchachos. Buena suerte. Gracias. Parece la boca de un horno. Sí. Y es peor más adelante. ¿Tendremos razón? Solo hay un modo de averiguarlo. Guardo. 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 Gracias por ver el video. 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 Yo iré por aquí. ¡Ponga las manos en alto! ¡Alto! ¡Ponga las manos en alto! ¿Qué hace aquí? Se me espantó el caballo y perdí también el agua. ¿Busca minas? ¿Adivinó? ¿Adivinó? ¿Está nervioso? Tuve que huir de unos piel roja? Tuve que huir de unos piel rojas peligrosos esta mañana. Yo no soy indio, ¿ya ve? Sí. Sí. Quisiera beber agua. Tengo mucha sed. Eh, tome la que quiera. Gracias. Bueno, 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 bueno. ¡Basta! Quieto. Deje las manos quietas. Deje las manos quietas. Se nota que... Se nota que... Que sabe usar esa cuerda bien. No está floja. Ni muy apretada. No lo noto asustado. Una cosa es que me hace y otra que me entregue. El desierto es grande. Es grande. Más le convendría descansar. ¿Por qué se molestan tanto? Podrían ahorcarme del árbol más cercano. No le han celebrado juicio. Ah, es verdad. Un juicio antes y luego la ahorca. Si lo condena. No pensará que me van a creer. ¿O qué quiere? ¿Darme esperanza de que lo harán? No me interesa para nada su opinión. Si eso es. Quiere darme esperanza. Comprendo. Un hombre que cree que va a ser juzgado con justicia. Espera que eso lo salve. Y por eso... No trata de escapar camino al juicio. Al que mata lo juzgan. ¿Qué esperaba usted? Lo que hice fue defenderme. Entonces lo soltarán. De veras piensa que lo harán. ¿Estás listo? Falta llenar las cantimploras. Le va a ser difícil montar con las manos atadas a la espalda. Si me da su palabra de que no tratará de huir. De modo que me creería. Sí. Es más tonto de lo que yo creí. ¿Y el caballo? Está bien. Se nota que lo cuidaba. No. No. No, no, no. No, no, no. ¿En qué pierna fue? En la derecha. ¿Sabe usar ese rifle? Todavía no sé a quién voy a defenderlo. Pues decidase, pero pronto. ¿Ve algo? Oh, no, nada. ¡Los caballos! No se acerque. Y déme el rifle. ¿Se llevaron los caballos? Sí. Levanta la pierna. Llene eso de agua para hervirla. Pronto. Dese prisa. La herida es limpia. La bala pasó y salió. Es como fuego. No sé si sangrará mucho. Llene esa cafetera y tráigala. Solo quedan dos cantimploras. Bastarían para que un hombre cruzara el desierto. Sí, con suerte. Tú no podrás caminar en diez días. Necesitas un médico. No podemos enviarlo a él. ¿Y si les juro que volveré? Tardaré dos días. Anda. Y cuídate mucho. Lo ataré a él antes de irme. Eso no hace falta. No hay cantimplora en qué llevar agua. Y la única arma es el revólver ese que tiene él. Hasta pronto, Joe. Lo ataré a él antes de irme 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 a él. Oiga. 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 Hablo con usted. Me llamo Davis. Bien, señor Davis. Deme un poco de agua. Usted sabe ir por ella, ¿no? Lo llego hasta allá. Entonces está mal. Se morirá de sed sin tomar agua. Todo el día de hoy, toda la noche y todo el día mañana. Sí, se morirá de sed. Si los dos no llegamos a un arreglo antes de eso. Si tarda más de dos días, quizá usted no dure tanto. Este desierto es malo. Este desierto es malo. Sí, que lo es. ¿Quiere hacerme el favor de darme agua? No le sirvo a gente como usted. No. Pero sí traeré agua para mí. Si no me da agua, no bebe usted. No. No. Señor Davis Oiga, Señor Davis Oiga, Señor Davis ¿Cree que es de hierro, jefe? Dígame, Ben Oh, sí, tiene que disculparme, Señor Ben Es la costumbre de muchos años Señor Ben Solo Ben Tendrá que hacer más que eso Si quiere que yo le dé agua Aquí nadie le ha visto Telegrafió el alguacil de Blainsfield Tampoco está allá Debe haber ido hacia el sur, como dijo Cartwright O quizá ha dado la vuelta y volvió a Wells Johnson El alguacil también ha vuelto atrás ¿Y nosotros? Nosotros volveremos a Verdant Tal vez Ben y yo lo atraparon Tal vez fueron hasta Tonopah Entonces tendremos que volver a Wells Johnson A ver si telegrafiaron No creo que lo hayan hecho En Tonopah todavía no hay telégrafo Es verdad No creo que no hay teléfono No creo que lo hayan hecho Si no tiene teléfono No creo que lo hayan hecho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No huyan! ¡No huyan! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Él me llamó Davis. ¿Por eso lo hizo? Tenía varias razones. ¿Ha tenido esclavos? No. ¿Ni fue esclavo nunca? No podrá entender las razones. Puede que no, aunque entiendo el odio. Muchos han asesinado a otros por odio. No, usted no sabe de eso. O no me daría su revólver tan tranquilo. Usted no conoce el odio. ¿Y se vale entonces? No, Ben. Ya no odio a nadie. Todo mi odio se acabó al ver morir a Clayton en Wells Johnson. Ahora solo quiero seguir con vida. Y usted me ayudará. Aún no respondió a mi pregunta. ¿Por qué lo hizo? Quizá llegaron a Tonopah y volvieron a Virginia City por otro camino. Sí, puede ser. Entonces debemos ir hacia allá. Está bien, Jimmy. Trae los caballos. Vámonos para que él pueda volver a su trabajo. No, no se preocupen. Siempre me gusta recibir visitas. Si vienen por aquí los otros que nos ayudan, avíseles que fuimos a Wells Johnson. ¿Quién es? Mi ayudante y yo. Oh, sí. Cómo no. Se lo diré si llegan hasta aquí. Muchas gracias. No sé por qué no se quedan en el pueblo de una vez y ni siquiera saben dónde buscar. Y tú, viejo tonto, que no sirves para nada, invítalos para que una noche vengan y nos maten cuando dormimos. O quizás quieres que me maten a mí para poderte casar con mi hermana que es más joven. Te conozco, hijo zorro. Estás supurando. Tengo que hacer algo. Lo único que sé hacer para eso es abrir la herida y vaciarla. Bueno. ¿Tenía ese cuchillo y no lo usaba? A usted no le tenía odio. Solo al otro. Esto le dolerá. No podrá dolerme más que ahora. Sí que podrá. Muerda cualquier cosa. Adelante. Quieto, ven. Quieto. Ya está. ¿Se siente bien? Igual me siento yo. ¿Sabes? Hacía mucho que quería matar a ese hombre. Comencé a hacer este cuchillo con esa idea. Hace diez años después de lo de Cali. Hace diez años. Cuando a Cali se la llevaron a la mansión grande. Cali era mía. Yo fui su novio. Su protector desde que éramos niños. Hasta que nos hicimos mayores. Nunca quise a ninguna otra. Y a él le gustó. Y a él le gustó. Le gustó y la llevó a la casa grande. Y allí disfrutó de ella a su antojo. No olvidaré nunca aquel día. Nunca olvidaré el miedo mudo que vi en su cara. Y nunca tendré perdón de Dios por no hacer nada por salvarla entonces. No necesitaré esto más. No necesito necesario. No necesitaré esto más fácil. No necesitas eso. Lo que ha sido más difícil es peor. No necesitan tener cosas. No necesitan tener más suerte. No necesitan tener mise en ella. Y aún no necesitaría hoy. Solo necesitan tener una mezcla para poder. No necesitas chiste su referencediéndose. No necesitan ver. ¿Su obligación, un vídeo de solicitud ? ¿Use merge constseioustra rebels? ¿Seacing en la estabilación me recuerda aquí cuál sería? Vamos, Joe, siéntate. No, tanto no, solo un trago. Beberás más luego. ¿Estás bien? Estoy bien. Papá está herido en el pozo. ¿Puedes matar? Sí. Ya veo venir a varios hombres. Pronto tendremos que negociar. ¿Qué le pasó a Cali? No lo sé. Trabajó en la casa un año. No sonrió nunca más. Y él la vendió. No lo sé. De allí y huyó a todos sitios. No logré hallarla. Y lo busqué a él. Creí que era libre. Pero noté que libre era quien iba en caballo grande. Con que me busqué uno. Luego vi que libre era quien se sabía cuidar. De modo que aprendí a usar el revólver. De modo que aprendí a usar el revólver. Después supuse que solo es libre el que lee y escribe y aunque lo aprendí, noté que no era libre aún. Solo era un hombre armado en un caballo grande que iba leyendo los letreros y diciéndose que se acercaba al sitio donde encontraría a Clayton. Pero al llegar... Fui libre un instante. Solamente un instante. Lo fui. ¿Al matarlo? No. Antes de matarlo cuando entré a aquel lugar. Al final de esa senda tan larga. Y le vi sentado frente a mí. Porque no era el hombre que yo seguía. El hombre que yo seguía era poderoso, con una fuerte voz capaz de hacernos temblar, porque nuestras vidas colgaban de ella. Y aquel era un hombre corriente. Un viejo igual que muchos en que... Trataba de ver a través de sus lentes. Solamente me dio lástima. No tuve ningún deseo de matarlo. Pero... Noté que su revólver se alzó y... Fue en defensa propia, ¿no? Eso es lo que le dije a su hijo. ¿Le vio abrir testigos? Sí, el que estaba con él en la mesa le vio desenfundar. ¿Por qué huyó usted? ¿Por qué me persiguieron? Ha matado a alguien. Y debe ir ante un juez por ello. Es cierto. La verdad, el camino fue largo. Y me siento cansado. Venga, ven. Guarde usted el arma. Ahora descansaré yo. Ya agarraron a los indios. Los tenían en Verdant. Yo reconocí sus caballos. Pero no tenían sus armas, de modo que pensé que ustedes estarían aquí, quizás heridos. Ya hice todo lo posible por ahora. En Junction Wells acabaré de curarlo. Gracias. Joe, cuando lleguemos allá, búscale a Davis, el mejor abogado. Sí. Oiga, le curó bastante bien esa herida, a pesar de lo que es. No se sirve mientras el juzgado esté en sesión. Dusty, entra a ver lo que ocurre. Cuando termine saldrá yo, Ben. Es que no sé por qué demoran tanto. Oh, no han tardado tanto, como crean. Parece que tardan una eternidad. Bueno, si quiere voy de nuevo a ver qué es lo que sucede. Pasó exactamente lo que dijo. ¿Ah, sí? Dos que estaban sentados en la mesa junto a Clayton, dijeron lo que ocurrió. Y cerraron el caso. Así es. ¿Ya ve cómo a veces se gana? Sí. A veces pasan bien las cosas. ¿Qué va a hacer? Aún no lo sé. ¿Y tiene idea? ¿Qué quiere hacer? ¿A dónde quiere ir? No sé. Aún no vi el sitio ideal. Pero si lo veo, lo conoceré. Sí. Ojalá pueda hallarlo. Gracias. Bien. Adiós. Sí. Adiós. Adiós, Ben. Adiós, Joe. Y gracias. Adiós. Davis. ¿Vende el caballo ahora? No. No voy a atravesar el desierto a pie, Joe. ¿Por qué no? Yo casi lo hice. Sí. Pero casi no. Largo de aquí. Y cuídese. Gracias. Adiós. Oye. Hazme un favor. ¿Qué? En otra ocasión no te ofrezcas para el desierto. Ha, 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 ha Gracias por ver el video.